¿Cuál es tu animal favorito? El dinosaurio rex ¿A que lo imito bien? No ¿Y qué comerán los dinosaurios? Comerán los macarones ¿A ti te molaría ver un dinosaurio? ¿Quieres que te enseñe mi parque? Vale Es bastante jurásico Abre aquí, despacito Bonito ¿Qué es eso? Un volcán, cuidado No toques la lava que está calientita ¡Hala! ¡Esto es un huevo! ¿Hola? ¡Hola! ¿Quién es? Soy un dinosaurio que no ha nacido Un bebé Un bebé Oye, ¿quiénes sois vosotros? Somos cabernicolas Sí, cabernicolas Tengo hambre ¿Los niños se comen? No Vaya ¿Qué quieres? Pues me apetece nacer ¿Te ayudamos? Vale Es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¿Tú eres mi mamá? ¡No! ¿Y dónde está mi mamá? No sé, ¿se ha perdido? ¿Te mola el vino? ¿Nos lo llevamos? Vale Vale Si se deja ¿Lo cogemos? Y le tiramos al volcán ¿Cómo? Tiramos al volcán ¡Étete! Tira para adentro ¡Tira para adentro! ¡Tira! ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Vámonos, vámonos ¿Al volcán? No Sí, déjame ir Espera ¿Lo quemamos o no lo quemamos? Al agua ¡Al agua! ¿Pero qué hacemos? ¿Lo ahogamos? ¿Lo quemamos? ¿Lo quemamos o lo quemamos? ¿Le dejamos? ¡Eh! ¿Ese ruido? ¿Qué? ¿Ese? No sé si no ¡Ay! ¡No nos comas! ¿Habéis visto a mi hijo? ¡Ay, yo para allá! ¿Qué lleváis en la bolsa? ¡Ay, yo para allá! 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 Díselo, díselo Comida ¿Comida? 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 Pero en esta bolsa se las llamamos las maletas ¿Las maletas? ¿Pero habéis visto a mi hijo? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿En qué quedamos? ¡En que no! ¡En que sí! ¿En que no? ¡En que sí! ¡Que no! ¡No! ¡No! ¡Alterno! ¡Por ahí tu hermano! Tu hermano, ¿podrías perder un empazo? ¡Eh! ¡Eh! Tienes que comerte a un niño, cómete a él ¡No! ¡Que se lo comes! ¡No! 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 ¡Tu hermano dice que sí! ¡No! ¡Espera! ¡Hacemos un trato! Pero si no te gusta el trato, te comes a Jorge ¿No? Te lo damos, pero aquí no está, ¿eh? Mira ¡Pum! ¡Uf! ¡Sola el pluma! ¡Aquí no está! ¿Dónde está mi hijo? ¡Está ahí! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Está ahí! ¿En el huevo? ¡Corre! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Por abajo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salad vuestras vidas!